Vamos a ver Es que esa escopeta es buena ¿En qué? Es en resurgimiento ¿No? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? Fin del calentamiento Listos para el despliegue en Warzone Cinco segundos Cinco segundos El otro también Empezamos A sumar Atención Hay un hombre que tiene que irme cazándote Viene nuestro ataque de mor... Viene nuestro ataque de mor... Viene nuestro ataque de mor... Pero aquí ya tenía 15 Sí, bueno, el primer día que transmití... Pero nadie decía ni... No, yo tengo como 10.000 años sin responder... Desde el año 2020 que dejé de jugar... No, yo tengo que irme cazándote... 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 ¡No, yo tengo que irme cazándote! ¿Suscríbete? Ágale, ágale, ágale Tienes unos refuerzos en camino Esa escopeta se pega, viste Ah, esa escopeta pega como... Ah, papi Como es que dicen, pega como... Padrazo Lo había entendido Está buena eso Si, si, si Contrato de más buscado aceptado Prepara tu carrera exacto Me salió una pistola automática Le sigo pegando en el piso En la cabeza con esta franja Una dura más en el piso Y cuando salga Ahí Están aquí abajo Capi, de todos lados me sentían Ah Parsa, yo oí como lo mataron, güey Está franco, no pega así Un cú, no lo despego y les pongo Y les doy en la cabeza Esa es una técnica de la La segunda No, 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 no Una solita de la O sea, una que solita... Por eso, y esa hay una Y esa hay una que son dos Si, si, las duales Que las quiero desbloquear Les siento que parten Pero es que yo nunca me he sentido cómodo con las duales Yo siempre estoy acostumbrado a... Es que las duales... Esas duales es para ruchar, güey Para entrar en la ruta ahí A mi me encanta, a mi me encanta la verdad Para eso es que hay unas duales, güey Si viene ruchador, no... Ahí está arriba Ahí está aquí, ahí está aquí Ahí está abajo Me partió, me partió, sí Abajo, abajo Está partido, está partido Dentro, dentro UAB de respuesta, enemigo arriba Yo no puedo entrar porque no tengo cara Yo creo que está muy bien abajo Yo creo que se fue ¿Dónde está? ¿Quién hay que ir a matar? La zona ¡Uy, marica! Nos llegó la zona acá ¡Ay, marica! No, ya estamos muertos, güey Si puedo Si puedo No, yo la cague No, 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 no Yo estoy vivo, yo estoy vivo Yo estoy vivo No, yo estoy vivo No puedo, aguante No, mamá, no la cague No, mamá, no la cague Hay gente a la izquierda, ayeron Si, 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 si Si, si, si Si, 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 si Si, 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 si No puedo levantarse No puedo levantarse Aquí, aquí Llego alguien con ustedes arriba Voy a levantar, pico Vigilen el cielo Papi, aquí no hay nada UAB de respuesta, al vivo Tenemos que movernos de acá A ver si no nos va nada, a ver acá Uno abajo, papi No puedo levantarse Cuidado Cuidado Aquí Se va a subir a la, se va a subir a la I will back for you Esto es una puta escobeta Yo creí que era una franco, marica Jajajaja Nooo No sé si las cague yo con esto Vamos equipo, vamos Identificación positiva de los objetivos de la ciudad Los tienen acá muchachos, tengo uno batido Carlos, ese fue el mismo que me mató a mí, oíste Ya me lo subí ahí y eran dos Sí, sí, es que yo batía uno Pensé que estaba solo, la puse y me vino otro Tengo pistolita, pero tengo uno conmigo Se murió Esos que te mataron ahorita van a salir Papi si, yo cojo mi lora No, pero no Se murió a los buenos muchachos A la zona segura ahora Uff, papi, cortado Tu compañero se redespliega, ¿quién hecho? Vamos a sumarlo aquí Tenemos una entrega de armamento No, que veo Me voy Tengo un bomba hostil en este sector Tengo un bomba hostil en este sector Arriba sube gente, te hago, ¿no? Arriba y abajo, me están Ahí al frente, señor Frente a mí Y no, y no El pelotón enemigo completó una transferencia El enemigo completó una transferencia Que no aseguren nada más Tu compañero volvió a la batalla Buen trabajo Papi, estoy mal a ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo voy a caer en nuestra posición Todos los objetivos No, 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 salieron los dos, ¿no? Tu compañero se redespliega Bien hecho El enemigo nos dejó fuera de su red Perdimos la oportunidad Bueno, este es algo Es que lo que vamos a hacer Carrió Uff, pero ¿qué? Dejen caer por lo menos Que como es En la estación de su mini Soldado enemigo acelerado Voy hacia atrás, ¿no? UAB hostil No tengo más cara UAB hostil UAB hostil Arriba Tengo un montón de dinero Hostiles soliciten un ataque Si salgo a la tienda puedo comprar Armas Grupo objetivo de la recompensa Marcado Mátalos a todos Tengo 5 Tengo 5 Tengo 5 Pico, pico, pico Soltemos los taches El dinero Está arriba, está arriba A ver si puedo comprar las armas Todos los objetivos murieron en combate Excelente trabajo Arriba, yo soy de aquí bien con ese El recibimiento terminará Que valga la pena UAB hostil En este sector Viene un ataque de mortero aliado No, aquí no puedo Porque hay gente arriba Me hace que iba a tener que entrar Uff No, aquí hay mucha gente No, aquí hay mucha gente Lo que pasa es que cuando uno cae Ya en el último minuto Es muy complejo ¿Ustedes qué me dicen? ¿Compro las armas? Si cae uno hay gente No, aquí hay gente Me barré a uno Me barré a uno Tu compañero volvió a la batalla Buen trabajo Liquidación finalizada Los precios se están ajustando UAB hostil activo No tengo placas Caigo con usted, Thiago Dale papi Caigo con usted, caigo con usted Si, si Compro las armas Uy, wey, me mataron Pero a ver pueden reír ¿Esta safe? No, no, no No, no, no No, no, no No sé qué hacer Es para los que están encima del techo Ahí es donde todos lados No sé ni para donde moverme Aquí es Aquí estamos Otro safe Yo voy para allá Si es que me dejan pues Si es que me dejan pues Si es que Manuel Esto está en hace Estar REFURGIMI슬 No, déjame ¡Déjame, déjame! ¡Déjame, por favor! Por favor Tienes unos refuerzos de camino Tienes unos refuerzos de camino Tenemos que meterlos U ¡Dejameолas! Yo sé, pero mejor este de este lado Ese lado Era muerte segura bueno estoy en el aire y gente por ese lado voy a caer a esos dos que están aquí atrás voy por ellos para cárganse por un lado yo les caigo aquí por un lado uuuy abatidos abatidos excelente excelente excelentísimo reíame reíame tatu parce como me voy a atirar me encargué de ese oh nos cayeron nos cayeron nos cayeron otros güeyes acerque aca el clase esta avanzando no deja de reír reírame vamos a sacarte de esta mierda eh mire mire para allá mire para allá y tírese tírese por debajo atención enemigo por aquí amor aca que aca a 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 por si acaso necesitamos entrar a la zona y tengo una caja de municiones compramos las armas o que? yo creo que si donde cuestan? no se pero madica sabe que vamonos la zona a 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Prepárense 5 segundos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y... Da unos tirones a... A 100 y eso me jode Basta ahora Aene, yo estoy en 100 no... Pero menos que sea El mejor es a 90, que está estable Y tiene la seguridad Y en 100 mil nos arriba Porque de repente va fluido, fluido, fluido Y entonces subo el tiro y se te laguea Ahí se lagueo, cierto? No, yo no se que paso Vamos a sacarte de esto Yo creo que, yo creo que avisé la nieve A ver, se necesita una francotiradora Y no hay nada Yo creo que he comenzado Me fastidia que... Me fastidia ese buque ahí de que cuando uno se tira Y abre el paracaídas suena el TIC Como que le dispararan a uno con una franco Y en una estrada Y en una estrada A ver... He comenzado a... Vamos a comprar cerca, no? La misión es eliminar todos los objetivos de la recompensa Compró cerca no tenemos, ¿no? ¿Me dan el dinero y voy y compro? Aquí, aquí Hágale, hágale Hágale, fue a buscar al... No, nos falta el dinero este, güey Él se fue a buscar a... Ahí viene, ya Él es muy operado, no es sordo Es como Shakira Uy, monorata, tú creí que era un enemigo Ahí me baja uno en el... Y creo que vienen para encima Arriba Alcanzo a comprar esa madre Voy hacia la marca Ahí leí dos tiros Están en la piscina Ya llegaron sus armas Uy, monorrea, llegaron por aquí Nosotros si quieren, ahora sí agarrar la... La escopeta Hágale, tírala a él, pues Ya había la escena acá Y aquí nos vamos a subir por el... Por esta becha Por la tironesa esa del... Por hacer una arruchear No, por encima Mira, tenemos la corona aquí No, pero... No, por la corona, por la corona ¿Qué fue lo que yo tiré? Una mierda de arriba Atención, recibimos señales de puestos de enlace a enemigos en el área Lo veo Hay que localizarlos y asegurar su información antes de que se infiltren Hay más gente, hay más gente Hay más gente aparte de... Pero... ¿Cómo me baja, papi? Lo veo, sí, la activo Viene por mí Aquí, por aquí Papi, lo tengo y flaca, güey No, no, no No, 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 no No, no, no Salga de ahí Ah, puta No No, no, no No me pegue Estoy bajo fuego Se va a coger para allá Dale A cubrirlo le llegó gente Ah El movimiento Por aquí, güey La corona está la otra No voy a bajar para allá ¿Tú dónde estás? ¿Tú dónde estás? Aquí, a tu otro lado Voy contigo Vuestro hermano, me vienen siguiendo Y son dos Aunque pues yo solo puedo con ellos, ¿no? Tira, va, va, tira, va Viene nuestro ataque de mortero Aquí vienen, aquí vienen, va Infirmativo Un pelotón enemigo te está cazando Mantente alerta Se acabó el tiempo Contrato fallido Marca Si nos muevemos al ejercicio del frente Me muevemos al ejercicio del frente Tu equipo está en la zona segura. UAB hostil en este sector. Ya saben que matan los mismos manes que tú. No están hasta arriba, ¿sí o no? Evadiste a los rastreadores enemigos. Buen trabajo. Ya saquearon el lugar. El enemigo reaseguró su red. Hallamos esto. Quedan 25. Voy hacia la marca. Liquidación activa. Se redujeron los costos en la estación de suministro. Llevo un dron que no está bien deslizante. Ah, ya, ya. UAB de respuesta hostil activado. No, todavía no cae. No, todavía un tío. UAB hostil arriba. Ahí va. Hay bichos acá. Enemigo entrando en el área. Acá son bots. Sí, sí, por eso. Un matches adentro en la estación. Alerta. Refugimiento está por terminal. Eso es, eso es. Esa es, esa es un monstruo. Mateo uno de verdad. Que no me hagas aquí frente. Esa es en alt-brot, sí. muerto otro no murio el gas te esta aproximando esta ahi aquí hacia este lado muchacho no es que tiene que ponerle la a la zona segura ahora relleme relleme tiago tiago no break de atras viene gente muchachos de atras de ui por puta me esta miento ahi esta batido aqui esta batido donde? ahi donde marque ah ah muerto de la derecha de donde el mapa donde viene la derecha de donde el mapa acertámonos a zona yo creo de una vez muchachos de aqui a la derecha viene gente de la derecha de la derecha de la derecha hostiles entrando al area yo digo que vayamos entrando a la zona porque aqui nos van a batir entre todos no de aqui me batieron aqui luego luego en la derecha de la derecha estén tirando no 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 ah jej Ya no salgo, no, ya no salgo Es super raro, no ¿Puede esa cañada, va? Que estoy muerto Las nulaste, amigo, como de acá No, que tiene una escopeta, es Ay, me f***, me llego el coterro Hostia, me llego todo el equipo Mami, cayó y no me dio ni un tiro Y me cayó el equipo por detrás ¡No! ¡Párenlo! 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 ¡Párenlo marcado! ¡Párenlo marcado! ¡Párenlo malísimo! Ni lo vieron Ay, que sabe cuál es la cañada de esto No me caía Ni fuera de zona Casi no me matan el tercero, ¿ahí? Casi no me matan el tercero No me acaban el tercero No lo vieron ¡Gres긴 un rico! Ni fuera de todo Ni fuera de Flasco Ni fuera de mi Ni fuera de la tuña Ni fuera deatu delle Gracias. 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 Vamos a jugar siempre en zona. Gracias. Gigi, Thiago. ¿Qué te hace? No. No. Hey, Tiago. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.